Y el cartagenero Gonzalo Verdú volverá a vestir la camiseta del Cartagena. La primera camiseta que se ha puesto ha sido la del entrenamiento. Ayer se hizo oficial su fichaje y esta tarde ya estaba realizando la primera sesión de trabajo con sus nuevos compañeros a las órdenes de Víctor Sánchez.